Amigos del Jazz, bienvenidos a nuestra audición. A veces uno se mete en la colección de discos y mira un poco hacia atrás y encuentra algunas cosas interesantes que vale la pena volver a escuchar. Este es el caso de una recopilación de grabaciones de Biggs Baderbeck. Esta recopilación fue hecha con discos de un señor amigo mío que se llama Bob Alshuron. Y ese señor tiene una de las colecciones más grandes de discos que yo conozco. Creo que tiene más de 600.000 discos. Naturalmente muchos de esos discos, y esa es la parte interesante, son discos de 78 rotaciones. Y eso lo hace realmente, prácticamente los primeros discos importantes de pasta. Después de que vino el advenimiento del rollo en el tocadisco, los discos de pasta de 78 rotaciones duraron muchos años hasta, prácticamente hasta culminada la Segunda Guerra Mundial, cuando vino el descubrimiento, el gran descubrimiento de los discos Long Play, de larga duración. Naturalmente nada comparable con la duración de un minidisc de hoy, o con el hijo compacto, que también tiene sobre 70 minutos, 70-75 minutos. Entonces, Big Spiderbecke, se llamaba Leon Big Spiderbecke, nació en la ciudad del estado de Iowa, de la ciudad de Davenport, el 10 de marzo de 1903. Hijo de una familia de segunda generación de inmigrantes alemanes. Él fue llamado Big Spiderbecke, posiblemente por el hecho de que el papá y el abuelo admiraban a Leon Bismarck, a Bismarck, el canciller de Prusia. Entonces fue, digamos, bautizado Leon Bismarck, the Bigs, siendo una disminución cariñosa que le pusieron. El sobrenombre fue establecido antes de la cosecha de 1903. Su padre era conocido por el mismo apellido y el mismo nombre, Bigs. Y luego otro hermano, Charles, cuando era nene, se convirtió también en el pequeño Bigs. Y su padre era el Big Bigs, el gran Bigs. El reconocimiento en la iglesia hizo poco para disipar la confusión que duró hasta que Bigs se fue de su casa para entrar al colegio. Como en muchos hogares de clase media, en aquellos días, la música en la casa era relativamente poca. Pero el terreno era fértil y nada pudo cambiar el sobrenatural talento del amigo Bigs. A la edad de tres años estaba recogiendo canciones con un dedito, tocándolas en el piano, y su audición era perfecta. En 1919, el hermano mayor de Charles regresó de la guerra con su premio y trajo un gramófono de marca Colombia y algunos discos, incluyendo los discos del Original Lixeland Jazz Band. Y esto influenció bastante a Bigs y actuó como una llamada de sirena para él. Él cambiaría la velocidad de los discos a la parte más lenta para poder duplicar la parte del cornetín de la trompeta, nota por nota, primero en el piano, y luego transcribirlo a la velocidad real y en la tonalidad real. Inevitablemente, él, la primera vez que se presentó, estuvo imitando a su ídolo, el señor J.B. Nick La Roca, y prestó y prácticamente tuvo un cornetín de este trompetista, del cual no tenemos lamentablemente grabaciones ni sabemos más nada. Pero podemos decir que Bigs estudió la música de la manera más difícil, tocando con las válvulas de la trompeta hasta que encontró las notas que quería tocar y desarrolló un estilo, un método de aplicar los dedos totalmente propio, cosa que no tiene que ver nada que ver con el método tradicional, clásico, de enseñar la trompeta. Todos los veranos, en los barcos de los ríos, sobre todo en el barco de Mississippi, vendría a Davenport, desde el sur, y en agosto de 1919, el joven de 16 años, cuando paseándose en el muelle donde estaba anclado el SS Capital, fue más o menos captado por un trompetista dos años mayor que él y cuyo nombre era Louis Armstrong. Ya no era suficiente imitar. Allí Bigs aprendió que debía tocar una trompeta propia. En los próximos dos años adquirió experiencia muy valiosa tocando en bailes del colegio, tocando con bandas locales y que visitaban y ocasionalmente viajando a ciudades vecinas para tocar allá también. Comenzaron a rumorearse cosas cerca de este, del muchachito Bayerbeke y comenzaron a invitarlo a sentarse hasta que fue invitado formalmente a unirse a una de las mejores orquestas de la época, la orquesta de Franky Trumbauer y algunas de estas grabaciones que escucharemos son justamente de la orquesta de Franky Trumbauer. Las primeras dos que escucharemos, los primeros dos temas se titulan Trombology viene de Franky Trumbauer y Singing the Blues, cantando el blues con algunos músicos diferentes que el primer tema. Trombology es con Bigs Bayerbeke en el cognitín, Bill Rank en el trombón, Jimmy Dorsey en el clarinete y sax alto, Franky Trumbauer tocando el saxo melódico en do que suena un poco al saxo que escuchamos en alguna película donde hay música en el circo, suena un poco circense. Paul Metz en el piano y arreglista, Howdy Quicksil en el banjo y Chauncey Morehouse en la batería. La grabación es del 4 de febrero de 1927 y de la misma fecha pero cambiando Miff Moll en el trombón en vez de Rank, Eddie Lang en la guitarra en vez de Quicksil y Fartle Livingston en la arreglista en vez de Merch. Grabado en la misma fecha y confirmado por Frank Trumbauer en la orquesta Ritmo que era una revista que se publicó en julio de 1939. Escuchábamos a Big Spider Becker un trompetista que se encaminó en la música solo escuchando algunos discos de algunos ídolos como El Señor La Roca que fue el primer disco de jazz que él escuchó de Nick La Roca. Trombology era el primer tema que escuchábamos y luego Singing the Blues que todavía se toca hoy día en la orquesta de Frank Trumbauer. Vamos a escuchar con Big Spider Becker en el Cognitin con Bill Rank en el trombón Don Murray en el clarinete sax teno y sax vaguito no Frankie Trumbauer el saxo melódico en do Irving Itziriskin en el piano Howdy Quixel en el banjo Chauncey Morehouse en la batería y Billy Challis en la reglista grabado el 9 de mayo de 1927 el Ostrich Walk era un baile naturalmente que las ostras no caminan pero el caminar de las ostras decían era como un saltico y luego otro tema grabado en la misma casi en la misma fecha cuatro días después que es Way Down Yonder en New Orleans escuchábamos dos grabaciones antológicas de Big Spiderbeck el baile de la ostra Ostrich Walk y luego Way Down Yonder en New Orleans grabadas en 1927 la primera el día 9 y la segunda el día 13 volviendo a la historia de Big Spiderbeck en 1921 cuando los padres vieron que las notas de su hijo eran muy malas y no progresaba en el colegio decidieron que a lo mejor el hijo necesitaba un poco de disciplina militar y lo mandaron a Lake Forest una escuela preparatoria en Illinois que estaba muy cerca a 35 millas más o menos 50 kilómetros de Chicago y Chicago era un sitio peligroso para Bigs porque ahí tuvo oportunidad de escuchar a los New Orleans Rhythm Kings con Paul Maris en el cornetín Leon Rapolo en el clarinete luego también escuchó a los King Oliver's Creole Jazz Band donde Louis Armstrong tocaba el segundo cornetín y también tuvo la oportunidad de conocer a un estudiante de la Universidad de Indiana en el primer año preparatorio compositor y pianista llamado Hoagy Carmichael en el verano de 1922 el colegio de Lake Forest estaban hartos de la irregularidad del señor Bigs Berbeke y lo expulsaron en mayo de este año ya la familia no sabía qué hacer no es que se lavaron las manos pero se abstuvieron a tomar cartas en el asunto de forma que Bigs siguió su camino y ya el camino estaba trazado iba a tocar con bandas locales y no pertenecía al sindicato era un problema de forma que sus trabajos duraban poco tiempo en 1922 por fin a la edad de 19 años hizo el viaje más largo en su vida de joven a Syracuse en Nueva York para un trabajo de dos meses en este tiempo visitó Nueva York donde conoció a su ídolo Nick La Roca pero no fue un encuentro feliz más tarde La Roca estaba acusando a Bigs Beiderbecke de que robó cada cosa de él era una especie de acusación terrible que en realidad no afectó a Bigs Beiderbecke pero vamos a escuchar más música con una grabación bastante rara diferente en Nueva York el 9 de septiembre de 1927 Bigs Beiderbecke graba pero no con su instrumento el cornetín o la trompeta sino al piano el tema Bigsology que también se llamó In a Mist luego escucharemos una orquesta cuyo nombre es Benny Merhoff y su orquesta que no es más que la orquesta aumentada de Frank Trumbauer y eso fue grabado unos días después unas tres semanas después del disco de Bigs Beiderbecke en el piano el tema se titula Just an hour of love solo una hora de amor escuchábamos los temas In a Mist una composición de Bigs Beiderbecke tocada e interpretada en el piano cosa que es bastante rara en el caso de él y luego escuchaba una orquesta de Benny Merhoff que es la orquesta acrecentada de Frankie Trumbauer con un señor llamado Irving Kaufman en la parte vocal tocando y cantando Just an hour of love I'm wondering who de un show de Broadway llamado Burlesque que grabaron en aquel entonces buscando la fama la historia de Bigs Beiderbecke termina de una manera un tanto triste como sucedió con muchos artistas de jazz muy talentosos muy precoces que crecieron demasiado rápido y demasiado mal demasiado torcidos con vicios tocando digamos muy bien pero abusando del alcohol de la velocidad de los carros de la época que no eran muy rápidos y una vida un tanto desparamada que no es el caso de un joven guitarrista venezolano llamado Marcos Carrasco él grabó hace un par de años atrás un disco llamado Marcos Carrasco y el quinto Jujú él fue alumno de Gonzalo Micó y Gonzalo Micó le escribió una nota muy bonita para el álbum el arte no es otra cosa que una constante conquista conquista en el terreno de la estética no es posible hacer ninguna conquista si no se asumen riesgos y no es nada común encontrar personas que tomen riesgos en la vida mi amigo Marcos Carrasco tiene esta convicción y ha asumido el riesgo de la creación artística entonces Marcos Carrasco es alumno de Gonzalo Micó pero es un hombre joven que se presentará en el CELARC el próximo domingo que será el día 6 de junio en este concierto no sé con quién estará acompañado pero vamos a escucharlo aquí en el único disco que tenemos de Marcos Carrasco con Marcos Vinicius da Fonseca en los teclados Livio Arias en el bajo Marcelo Inostrosa en la batería y RJ Moncho Morris en la percusión los temas que escucharemos son en primer lugar Old Blues de Miles Davis luego A Love Supreme de John Coltrane y si nos da tiempo después anunciaré un otro número y bien era Marcos Carrasco con el disco El Quinto Jujú con los temas Old Blues de Miles Davis y A Love Supreme de John Coltrane lamentablemente no nos alcanzó el tiempo para otro tema más pero si quiero recobrarles que el próximo día 6 de junio Marcos Carrasco se presentará en el CELARC a las 11 de la mañana en el marco de las expresiones musicales que tengo el agrado de presentar y después de el 6 de junio el día 13 tendremos al maestro Gerardo Chacón pero vengan a escuchar a Marcos Carrasco vale la pena es un joven guitarrista excelente ex alumno de Gonzalo Micó y bueno creo que les gustará mucho es un placer haber escuchado sus comentarios que me han hecho en algunas oportunidades y me despido dándoles las gracias por su amable sintonía con Paz y Jazz que me han hecho Música